Buenos días, aquí les vamos a presentar un kit que vamos a mandar, un kit de conversión de disco trasero que vamos a mandar a Aguascalientes, a uno de nuestros clientes que nos compró por Mercado Libre. Este kit aplica para Corsa Sedan y el modelo es 2005, el carro del cliente, pero este mismo kit lo puedes instalar en un Chevy o en un Corsa Hatchback. En los Chevys, en todas las versiones, a excepción del Chevy Pickup, le queda este kit. Y en cuestión del Corsa, le queda el Corsa Hatchback y le queda al Corsa Sedan. Les voy a describir cada una de las piezas que le vamos a mandar al cliente y su función. Primero vamos a empezar con los discos, aquí estamos viendo los discos, miren, como ven son directos de 4.000, 4.100. Los dos discos, y tienen derecho y vienen hiperventilados. También los manejamos sin hiperventilar, el costo es el mismo, ya depende el cliente como nos los pida. También los manejamos de repente con perforaciones y con ranuras. Ustedes nos pueden pedir el patrón que quieran para su carro y nosotros aquí se los mandamos sin ningún problema. Por ahí también manejamos unos kits que no son de 4 virlos, que son duales. Llevan 4 virlos y 5, llevan la doble barrenación, 4 en 100 que es el Chevy y 5 en 100. Esto porque los sacamos de un modelo diferente, de Volkswagen, que lleva originalmente 5 virlos y nosotros los convertimos a 4 en 100. Estos los utilizamos mucho sobre todo cuando el cliente nos dice, oye lo tendrás con 5 virlos porque le voy a meter otros rines a mi carro y este tipo de discos no me van a funcionar. Manejamos dobles barrenaciones también. Pero como este lo van a instalar con los rines tipo original y aparte el cliente le metió ya unos rines deportivos, pero de 4 virlos donde vamos a manejar el disco original, de 4 virlos en barrenación de 4%. Estos discos llevan valeros, aquí están los valeros, mandamos los 4 valeros, son nuevos, la marca es SKF, es casi siempre la que nosotros manejamos con sus retenes. Obviamente al rato los vamos a armar, los vamos a engrasar y los vamos a montar. Se montan sobre estas espigas, estas espigas vienen ya preparadas con una placa, perdonen el ruido, esta placa si la notan ahí es una placa de un cuarto de espesor de acero de alto carbón y viene con 4 perforaciones para que se puedan fijar en el eje directamente del Chevy, sin necesidad de hacerle ningún barreno al eje. Aquí en estos agujeros vamos a meter los rirlos originales o tornillos originales que sujetan el tambor en el Chevy. Vamos a quitar el tambor y con esos 4 tornillos vamos a sujetar el disco. Y aquí estos 2 hoyos son para sujetar los cálipers, son las 2 bases, está con sus orejas, izquierda y derecha. Aquí las estamos viendo. Los cálipers, aquí están. Son unos cálipers de la marca Lucas. Este modelo lo utilizan varios carros de otras generaciones, lo utilizan la mayoría de los Volkswagen, en su cuarta y quinta generación. Muchas de las versiones de SEAT también traen estos cálipers en la parte de atrás. Eso les comento porque si algún día requieren alguna refacción o algo, pueden utilizar alguna refacción de aquellos. Les van a servir a lo mejor el cálipers, pero el cortacalipers sí es diferente al que nosotros manejamos acá. Pero podrían salir del apuro con un sello o alguna guía o algo que necesiten para su cálipers. Si se les llegara a dañar, pueden utilizar refacciones de aquellos. Y las balatas, por tanto, son estas. El modelo es 340, son balatas de cerámica. Y estas las pueden encontrar también muy fácilmente en cualquier refaccionaria. Las van a encontrar desde calidades baratas hasta calidades de alto performance. Hay balatas de la marca EBC, me parece que son inglesas, de esta medida, que valen 5 mil pesos. Pero también hay balatas, obviamente esas balatas son para carros que los meten en track day o unos manejos muy extremos. Pero las balatas comerciales de buena calidad como estas, las vas a encontrar desde los 700 hasta los 900 pesos sin ningún problema. También encuentras más baratas, pero obviamente la calidad es un poquito menor. Ahí están los dos cálipers, es izquierda y derecho. Y aquí hay una característica del cálipers. En esta parte de atrás, aquí está el obturador del freno de mano. Aquí entra el chicote y aquí se ancla en este ganchito. Ahí es donde funciona el obturador para que el freno de mano quede funcional en ambas ruedas. De ahí nos vamos exactamente a los chicotes. Comúnmente yo para este tipo de kits utilizo solamente una extensión de chicotes. Y comúnmente la pongo del lado del piloto. Pero para que a este amigo no le falte nada, cuando lo instalen por allá en su estado, le vamos a mandar dos extensiones, dos extensiones de chicote, para que si le quieren hacer la extensión también del lado del copiloto lo puedan hacer. Aquí están, aquí se alcanzan a ver. Y se las mando bastante largas. Yo comúnmente utilizo un tramo de 30 centímetros para hacer la extensión aquí en los chevys y corsas que instalo aquí. Pero esta tranquilamente, este tramo mide más de 60 centímetros. Se lo damos sobrado para que no le haga falta nada ya al instalador o al mecánico que los vaya a instalar. Se sujetan con estos prisioneros, perros, candados, como les quieran llamar. Son para cable de acero. Aquí se pueden ver. Estos son los que van a sujetar los chicotes. Les mandamos cuatro. Dos para un lado, dos para otro lado. Y por último, ¿cómo vamos a surtir el fluido de líquido de frenos? Pues con estas mangueras. Aquí están. Son las mangueras especiales para frenos. Si se fijan en la parte de acá, aquí se va a anclar perfectamente el tubo de frenos que surtía líquido al tambor. Aquí entra directo sin ninguna adaptación. Y la otra punta tiene este pequeño buje de bronce que este buje entra en esta conexión del caliper. Aquí viene tapada con un sellito para evitar que se derrame líquido o algo así y se dañen los componentes. Ya una vez que vayan a instalar, retiran la capita y ahí van a meter el buje de cobre. Y este va aquí. Va conectado y ya del otro lado se conecta la manguea. Ahorita vamos a poner su tapita otra vez. Y pues, a grandes rasgos, este sería el kit de discos traseros para un Chevy, para un Corsa. Se parecen mucho a los de Volkswagen, a los de la línea A2, A3. Casi llevan los mismos componentes. A excepción de los chicotes del Freymano, porque allá los chicotes del A2 y del A3 del Volkswagen nos funcionan perfectamente. En el Chevy sí hay que hacer algunas extensiones. Una extensión de un lado para que obture bien. Entonces, espero les guste el kit. Si quieren comprarlo, nos pueden buscar en Mercado Libre, para que lo compren a meses de intereses. O nos pueden buscar directamente en la página en Facebook, JTCO Racing. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos pronto.